...el tiempo para esta semana. Para más detalles, los saludamos a Gerardo Barrera. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, Fernando. Buen día, buen día para todos. Aquí estamos, una jornada radiante la que tenemos en este lunes, esta mañana de lunes, que va a continuar así durante el resto de las horas, teniendo entonces una muy buena amplitud térmica por delante para llegar a máximas que andarán cerca de los 25, 26 grados en horas de la tarde. Para mañana empezamos a notar algunos cambios. Por empezar, ya desde media mañana hacia el mediodía, el viento cambiará al sector sur, toplando en primera instancia con suave intensidad, luego quizás aumente un poco durante las últimas horas de la tarde, pero ese movimiento nos va a traer aire más fresco y más húmedo, que en este momento viene transitando por el centro norte de la Patagonia, lo cual va a ser entonces que a partir de la tarde de mañana comenzamos a tener un aumento de la cantidad de nubes y eso inclusive se va a trasladar al resto de las semanas con días mayormente nublados, empezando por el miércoles y siguiendo por jueves, viernes, sábado y domingo. Todos estos días cae bastante la amplitud térmica, se pone bastante fresco, inclusive por momentos mínimas que van a bajar del umbral de los 10 grados. Además de eso, algunas lluvias y lloviznas intermitentes que se darían ahí entre el miércoles y el viernes, no muy intensas por ese momento, pero sí a partir del sábado las lluvias podrían empezar a tener un poco más de intensidad y acumular mayor cantidad de milimetrajes. Sábado y domingo van a ser dos días con lluvias y chaparrones intermitentes, así que bueno, de esta manera queda planteado el estado del tiempo de esta semana, en donde la humedad, las nubes y la baja amplitud térmica y el ambiente fresco se van a apropiar de gran parte de ellas a partir del día miércoles. Exactamente, nos empezamos a adentrar de a poco en el otoño, ¿no? Tal cual, una de las figuras del otoño, ¿no? La figura en donde el cielo está nublado, el otoño gris, digamos que muchas veces lo podemos llegar a recordarnos, ¿no? Cómo funciona, cómo se maneja el tiempo en ese tiempo. Hay otras presentaciones de otoño como la de hoy también, en donde, bueno, tenemos mucho sol, hace bastante fresco a la mañana, pero después la temperatura sube. Bueno, así que, como vos decís, el otoño se va posicionando gradualmente y cada vez nos vamos alejando más de esas temperaturas elevadas que teníamos en el verano. Así es. Bueno, Gerardo, muy completo todo el panorama. Te agradecemos muchísimo el contacto del día de hoy. Que tengas buena jornada. Nos encontramos nuevamente mañana. Muchas gracias. Igualmente, hasta mañana. Hasta mañana. Así compartíamos el informe del tiempo junto a Gerardo Barrera para toda la red regional de radios. La clínica de ojos Reyes Yobelina dispone de un láser de femtosegundo para cirugía de catarata.